Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida es así, siempre, un sentimiento Lucas, para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me desuadió Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada Enamorada No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentirás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me desuadió Cinco minutos y nada, solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentirás, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me desuadió Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me desuadió Cinco minutos, cinco minutos Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Vida mía La viuda, enamorada Para ti Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Sé tan bien, que te escondes y sé, que tus ojos se ven, llenos de lágrimas Música Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Música Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver, otra vez por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Música Ay corazón Tuyo Hoy Diciembre Jajaja Charanga Recoma Sentimiento Para ti Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Música Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Música Vida mía Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Cadera, cadera Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Música Ese que no valora tus acciones, no merece estar contigo ni un segundo más Es ese, el que te hace daño mentiras te promete Ese, el que deja marcas en tu cara y en tu alma Y tu autoestima la aniquila la desarma Cuando te amenaza, cuando te maltrata Música Y tu, de eso hay que quererte más Y ya no mirar atrás Música 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 Ese, que jura amarte cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza sin medida y bien sabe Que tal vez mañana reincida con más ganas Y tu, de eso hay que quererte más Y ya no mirar atrás Debes de bruciar Y yo, a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar Música No lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Música No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Música Arregla esa mano Charanga Música 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 Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Música Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Música Y antes que esto termine mal Y si está de aquí la traición Música 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 Porque cuando el amor Lástima es mejor Música 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 Decir adiós Música 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 Hoy el diálogo raro es, difícil es verlo bien Moneda corriente, el desamor Que antes que esto termine mal, y se instala ni la traición Tú y yo, saquemos en conclusión, que si mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós, dice Con un nudo en la garganta me voy Me voy Tragándome la lágrima voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome la lágrima voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Me voy Tragándome la lágrima voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Por favor, responde mi llamada Sé que es tarde, debes estar cansada Pero es que es ahora O nunca más Perdona la hora Atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Oh, 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 oh Entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de juegos de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores? Dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Me has de comparar ¿Dónde o ser mejor? Willy, perdí ese grito de locura Que es lo que me salió ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui independiente nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Como eso Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, 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 Muchas, muchas gracias, muy buenas noches a todos